Teens también cuenta con una versión de escritorio la cual podemos descargar desde su versión web. Para realizar esta acción nos dirigiremos a la parte superior derecha a los tres punticos que encontramos junto a nuestro nombre. Daremos clic y posteriormente haremos clic en la opción descargar la aplicación de escritorio. Esperaremos unos momentos, se nos generará el archivo de descarga, le daremos guardar y al iniciar la instalación del archivo solo nos solicitará nuestro usuario y contraseña institucionales y podremos descargar la versión del cliente de escritorio que podremos ejecutar directamente desde nuestra máquina. Todas las conversaciones, reuniones y mensajes que enviemos por este cliente se sincronizarán automáticamente con el cliente web.